Música Cecilia, Viridiana, Paola, Andrés, Rafael, Iván, Carlos y Ángel son los jóvenes marimbistas que recibirán el próximo 15 de febrero al Papa Francisco cuando arriba al aeropuerto Ángel Albino Corzo en Chiapas. Me siento mucho bien y por Papa llegué todo el socro, por eso vamos a dejar fuerte y rudo, vamos a echar ganas el socro y el grupo de Kerimba. Por Papa, el socro y el grupo de Kerimba, por la maquiza y señor, lindo, lindo, todo el socro. Gracias Papa, que quiero mucho. Carla Riega, directora de Escuela Unidos ProDown, indicó que son el único grupo de marimbistas con síndrome de Down en el mundo que tocan un instrumento solos. Lo que pasa es que el taller de música para nuestros jóvenes es un taller que ellos han llevado a cabo desde hace 14 años. Son 14 años de preparación de los muchachos, pues desde aprender las notas musicales hasta ahorita ejecutar las canciones. Uno de los méritos que tienen nuestros muchachos es que ellos ejecutan solos la marimba y pues eso de alguna manera la seguridad que ellos demuestran al ejecutar el instrumento es el mérito. Vestidos de parachico y chiapanecas mostrarán su talento ejecutando temas tradicionales. Van a ser dos marimbas. Hasta el momento ellos tienen practicadas, son tres canciones, cuatro. Mañeritas, Cerrito Lindo, Casa Mixteca y ya último Las Chapanecas. No cabe duda que el poder tocar la marimba para el Papa, para ustedes es un honor, ¿verdad mis niños? Sí. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Ana Karen Alvarado y Enrique Romero, enviados Notimex.